El colectivo popular conoce la importancia de la enfermera durante una operación y la recuperación de un paciente. Sin embargo, pocos son conscientes de la labor que desempeña la enfermera perfusionista, pues sin ella sería imposible realizar una cirugía cardíaca. Desde el Colegio Oficial de Enfermería de Valencia, se busca reconocer la figura de esta profesión invisibilizada. Nosotros como perfusionistas somos las especialistas en llevar la máquina de circulación extracorpórea que se utiliza cuando se hace una cirugía cardíaca. Cuando hay un proceso quirúrgico cardíaco hay una necesidad de parar el corazón, derivar su circulación a una máquina mientras se están operando y nosotras somos las encargadas de llevar esa máquina para mantener al paciente en condiciones, oxigenado y posteriormente, cuando acaba la intervención, desconectarlo de la circulación extracorpórea. Concretamente, las enfermeras perfusionistas son aquellas encargadas de utilizar la máquina de circulación extracorpórea para cuidar de la sangre cuando una cirugía necesite intervenir el corazón, llegando incluso a paralizarlo. Cabe destacar el caso en concreto de las perfusionistas del Hospital de La Ribera que implementan los programas ERAS para que el éxito de la intervención sea el mayor. Hemos puesto en marcha en este hospital los programas ERAS, que son programas de recuperación intensificada del paciente en cirugía cardíaca. Estos programas constan a nivel internacional de una serie de recomendaciones basadas en evidencia científica cuyo resultado tras la aplicación es la disminución del riesgo de complicaciones y la recuperación más pronta tanto funcional como psicológica del paciente, lo cual lleva a una recuperación mayor, una disminución del riesgo, una disminución de la estancia en consecuencia del costo hospitalario. Es una ardua tarea pero con alto porcentaje de éxito, lo que aumenta el reconocimiento emocional de la labor enfermera y que crea un vínculo especial entre los intervenidos y las profesionales. Son una serie de recomendaciones que se implantan durante todo el proceso perioperatorio, es decir, empezamos a recuperar al paciente, a optimizarlo en el preoperatorio, se aplican dentro del intraoperatorio y se continúan en el posoperatorio. Además, la enfermera perfusionista es la encargada de la coordinación de un gran equipo multidisciplinar formado por el cirujano cardíaco, anestesista, psicóloga, endocrino, fisioterapeutas. Una responsabilidad que busca que el paciente tenga una visión de 360 grados de lo que ocurrirá en todo momento. Está demostrado que cuando se le hace participar al paciente lo que le va a suceder, pues tienen menor ansiedad y tienen una recuperación más favorable. Todos los hospitales que tengan cirugía cardíaca necesitan de un perfusionista, puesto que durante una operación a corazón abierto, él será su corazón y sus pulmones y de ello dependerá el éxito de la intervención.